Música Escucha, esto va por ti. Como baby, ven conmigo. Vista mi pie será tu estufa, mi pie será tu abrigo. Si ser tu abrigo, voy a sentir a mi castigo. Quiero un futuro donde mi mundo, tu seas el ombligo. No he querido nada, ayer lo digo, no es verso. Me diría tantas cosas, pero sé mejor que un beso. Para resumirme, como un final de fin, Si, sería misión imposible. Porque para mi no es tan activo, ni tentador. Que sea inaccesible, yo que ningún director. Me diría que no me ha sido bien pa' fiesta, fiesta. Nada de principios irreversibles. Hago lo correcto, hago lo que siento. A ti la duda, sin duda, es el mayor tormento. En el cuento eres mi superwoman. Tú puedes con todo, me noto la libertad de mi pluma. No evitarás que te lo escriba. La enfermedad sin vacuna. De la no correspondencia en sus lagunas. Una habitación en el paraíso. Primera línea de mar. Oh, paisaje perfecto. No me importa el lugar. Si están contigo, las mejores vistas están. Me vuelvo a parar dentro. Bueno, al fin, no encuentro en el camino. Y si no, me presto al sino. Yo moriré un amor, un clandestino. Y así va. En la variedad está el gusto, pero me gusta tu día. Y eso no varía. Historia del corazón de un rapeo. Romántico a mi manera. Y cada letra de su pompiro. Po, po, po. La reacción fatal. El mundo interfiere. A la coja del cuaderno. Vamos a ver si me quieren. Hasta que darme sí. Quiero pasar página. Pero esas paulas tengo miedo a llegar al fin. Cómo, cómo. Cómo, ven y ven. Ven conmigo tía. Yo soy tu príncipe. Cómo, ven y ven. Ven conmigo. Yo soy tu príncipe.